Hola, soy Maximiliano Sainz y parte del equipo profesoral de este curso. Les quiero desear una muy cordial bienvenida al curso Internacionalización de la Educación Superior, módulo 2, Movilidad Estudiantil. Este curso se da en su primera edición. Junto a Norma seremos los tutores de este curso. Estaremos con ustedes apoyándolos durante todo el proceso. Los invitamos desde ya a recorrer y familiarizarse con el aula, leer e intercambiar con sus colegas en los foros. Sean nuevamente los bienvenidos y manos a la obra.